Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador No lo está queriendo, lo volvió a hacer él en Valencia Le dijeron que el otro no era niña, que había que repetir Bueno, si hay que hacerlo, Dios, hay que hacerlo Esta vez, yo creo que la letra se va a ir a otro lado Los corazones tricolores de los 18 millones de todas partes del mundo Está terminando, Ecuador con justicia, esto recién comienza Que debes emocionar, que la valencia de Tim, que será el goleador histórico Tiene uno Ecuador, catárselo Tomo las palabras de Germán Gallardo El set va a pegar, un quiso de interna, un rebote, la tiene Moisés Se va por derecha, la vuelve a tener, para Ángelo que levantará de primera ¡Golazo! 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 El opreciado tiene un centro espectacular, un centro mundialista y en el Valencia un adelantazo abajo. Su héroe es lo que estamos recordando, se nos ponen. Vamos a enseñar los amistades muy gustosos en el mundial y donde se marca la diferencia. Qué golazo, el doblete, lo levantamos, lo sacamos, soñamos de hoy en el 5-2. Vamos a enloquecer un en el Valencia, intratable para poner la segunda, tomarse valencia. Si cabe, el Ecuador tiene dos, Qatar tiene cero. ¡Seguimos con él!